bienvenidos nuevamente a mi canal bueno hoy les voy a mostrar un videíte pequeñito de cómo de un cordial de fiesta me hizo un cintillo de flores estos fueron unos cuidadas que me dieron el año pasado una actividad de trabajo los traje para aquí para la casa siempre pensando en hacer un cintillo pero por h&b se me fue olvidando y ahora me vinieron a la mente por un reto que se hizo en el grupo de facebook afro a la orden donde íbamos a conmemorar a conmemorar a frida carl como ven me estoy quitando las liguitas como le he dicho en otros vídeos me las hago antes de dormir para evitar el encogimiento y ganar en volumen muchachitas y muchachitos porque no que le gusta ponerse su pres en la cabeza es importante sus adornos es importante que a veces nos volvemos locos compramos y compramos teniendo cosas en la casa que podemos reciclar no solamente para un adorno en la cabeza sino también hasta una pieza que votamos de una licra por ejemplo que podemos hacernos hasta un vestido entonces son cositas que siempre a veces tenemos que pensar antes de votar algo y decir bueno en esto en que lo puedo reutilizar así que ya si saben que tienen algún collar que lo puedan utilizar como cintillo piensenlo antes de votarlo o regalarlo bueno después de haberme quitado las ligas me aplique el aceite de coco pero bueno ustedes se pueden utilizar el aceite que tengan a su alcance o sencillamente el aceite que usted que mejor la sienta a su cabello le doy calor como ya le he dicho otras otras veces para activar todas las propiedades del el aceite de coco bueno me quito el cuello para que después sea más fácil a la hora de de peinarme el cabello y bueno para después ponérmelo por supuesto inicio abriéndome el cabello con los dedos los dedos es el mejor peine de toda una vida los dedos son el mejor peine que podemos tener después para los toques finales con la peineta para terminar de de abrir el afro la peineta se asciende como le dicen en mi trabajo yo cada vez que me arreglo el el afro cuando hago los cambios de que trabajo desde por la mañana hasta por la noche entonces después hay un horario en que me tengo que cambiar el pulóver y eso porque estoy atendiendo las personas y uno suba mucho entonces después me acordino bien y me arreglo mi pelo y cuando ven que me sacó la peineta dicen bueno a quién tú vas a matar con eso le cuéntense a ustedes más para que ustedes vean eso y ustedes no se ríen cada vez que me ven dándome peineta pero después de haber dado peineta de haber logrado el volumen deseado pues me inicio a ponerme mi mi cordialito usted puede utilizar dos porque ahí como ven hay dos bueno como a ver no quizás no sé quizás no se dan no se han dado cuenta voy a utilizar dos cuadritos y los ganchos fundamentales porque con esto con lo que vamos a sostener el cintillo pongo los dos collares a lo largo inicio del centro de la cabeza ahí me pongo el primer ganchito para sujetarlo y después se me facilite seguir poniendo los ganchitos así que como ustedes están viendo bueno y vamos haciendo así poniéndolo ahora los ganchitos a los laterales y entonces ustedes esas punticas que ustedes ven hay discúlpenme que ahí en el fondo hay un río de una cierta imagínense ustedes yo no puedo hacer nada ay cristo madre van a ver que quedan esas cositas colgando no se asusten que esto se tiene solución ahora yo me la doblo hacia el centro y e inicio a ponerme ganchitos van a necesitar por lo menos alrededor de 10 12 ganchito más o menos y hasta 15 15 es mucho les digo la verdad 15 es mucho pero bueno alrededor de 10 o 12 ganchitos para que no se queden no se queden cortos y se puedan acotejar la el sentido al al modo que ustedes deseen yo me lo puse hasta ahí pero es que quiera se lo puede poner más más larguito más pegadito a a la oreja eso ya es a gusto a gusto personal ven como como queda bueno ahora después de ponerme este último ganchito ya en los dos y los toques finales con la peineta que bueno ustedes saben hay que estar con el glamour siempre la corona tiene que estar bien regida y bien firme no por un ladito ni para el otro ni que se vaya no por un lado ni para otro ni que se vaya a caer atento con la peineta porque estas peinetas son traicioneras es decir si ustedes se ponen argollas tienen que estar bien atentos que no vayan a engancharse no vaya a engancharle la joya con la peineta porque si tienen suerte se abre el aretico y ya pero si es un cierre fuerte pueden correr el riesgo de lastimarse en la oreja y no creo que eso ustedes ni nadie lo quiera así que bueno espero que ustedes les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse al canal tocar la campanita de las notificaciones y bueno nos vemos un próximo vídeo besitos 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 y